Sin lugar a dudas, una de las mejores cosas que había hecho Apex en las últimas temporadas fue implementar el modo Arenas. Luego de varias temporadas y en algo relativamente nuevo, la temporada 9 había venido con todo, y un modo competitivo de esta iba a ser algo sumamente emocionante, ¿verdad? Pues no. Ranked Arenas ha sido una de las peores cosas que ha hecho Apex, y parte de su fracaso se debe a su competencia, el modo Ranked de Battle Royale. Con una desastrosa temporada 1, Respawn debía brillar en su segunda temporada. Y lo hicieron. La temporada 2, aparte de agregar una nueva leyenda y cambios bastante notables en el mapa, implementó el modo Ranked. Esto impulsaría a los jugadores al modo competitivo y a futuros campeonatos mundiales de Apex. Ranked es un modo bastante equilibrado, pues su sistema de puntos consiste en lo siguiente. En Ranked existen diferentes rangos. Bronze, Plata, Oro, Platino, Diamante, Master y Predator. A medida que avances en estos rangos, cada partida te costará más puntos, y cada vez ganarás menos. En Ranked puedes hacer hasta 7 puntos que serían las kills o asistencias que hagas en toda la partida, y conforme tengas mejor posición, más puntos ganarás. Ahora, incluso en esta temporada puedes ganar más puntos si matas a un jugador de mayor rango que tú. Evidentemente, conforme avances de rango, las partidas se complicarán más y más, pues los jugadores serán mejores, conocerán mejor cómo moverse, qué leyendas convienen en ese mapa, las diferentes combinaciones de leyendas, estrategias, todo se diferencia de rango en rango. Pero en arenas la situación cambia totalmente. Al principio de modo competitivo de arenas tendrás que jugar 10 partidas. Dependiendo del desempeño que tengas en dichas partidas, se te colocará un rango en específico. Debo decir que en la primera vez que me salió esto, me esforcé bastante haciéndolo solo. Si no mal recuerdo, había perdido solamente dos veces y me había colocado en oro. Pero en esta temporada, no me importó tanto, llegué a perder unas 4 partidas y me habían colocado en platino. Yo no sé si eso tenga que ver con el desempeño de mi anterior temporada, del cual hablaré más adelante, o si simplemente ni siquiera el posicionamiento en arenas funciona. La anterior temporada se había vuelto un total martirio y en ocasiones consideraba dejar el juego. Y era porque me había propuesto la gran idea de llegar solo a máster en arenas. Cosa que no conseguí, pero llegué a estar muy cerca. Y en esta temporada, con la mente más fresca, me di cuenta que no tenían ningún sentido a este modo. Empezamos por uno de los principales problemas y es el sistema de puntos. Ya nombré cómo era el sistema de puntos de rank. Bastante equilibrado y bastante justo. Aquí en el modo arena solo puedes obtener puntos de una manera y es ganar la partida. Es decir, no te dan puntos por el número de kills que hagas, no te darán puntos por el número de rondas que sobrevivas, ni nada por el estilo. Un sistema para nada elaborado. Al perder, perderás lo mínimo que son 12 puntos y ganarás 100. Está bastante bien. Pues conforme avances de rango, este número de puntos irá disminuyendo. Irás ganando 80, 70, 50, hasta llegar a ganar una miseria como 12 puntos. Ni ganando una partida en ranked sin hacer ningún punto ganas tampoco. Pero eso no es todo. Mientras más partidas pierdas, más puntos perderás. Y recuperarte de eso cuesta mucho. Y mucho más si no tienes compañeros y estás jugando solo. El problema de ganar 12 puntos solamente hace largo y te dios el recorrido a mayores rangos. Las partidas de arenas no son cortas. Pueden ser incluso más largas que una ranked normal. Pues no le veo el punto de si batallas durante 9 rondas con un equipo, ganas la partida con tan poca recompensa. Y si en la siguiente no te va tan bien, pierdas hasta incluso más de lo que ganaste en la anterior. Si lo tratas de hacer como yo, es decir solo, mejor ni lo intentes. Porque si el sistema de puntos no te detiene, lo hará el matchmaking. En ranked del battle royale, si tú estás en oro, te emparejará en lobbies de oro, platino y plata. Por lo tanto, tus compañeros van a ser de esos niveles y tendrán un nivel parecido al tuyo. En arenas del matchmaking es una completa basura. Tus compañeros pueden ser gente de bronce como también de oro y tú puedes ser un maldito master. Al igual que tus rivales. Si estás en oro, te pueden emparejar en contra de gente varios rangos superiores a ti. En el battle royale no suele suceder así, ya que es obvio que es injusto que te metan en lobbies de predator mientras tú eres un bronce. Eso marca una diferencia enorme ya que entre arenas normal y el modo competitivo no logras distinguir la diferencia. Cuando juegas partidas públicas en el battle royale lo haces de una manera mucho más relajada. La gente se mata más rápido, tus compañeros a la primera derribada o muerte se retiran de la partida, las leyendas son totalmente a gusto, se nota la gran diferencia que hay entre su modo casual y su modo competitivo. A eso también agrégale los problemas de servidores en este modo. Pues había ocasiones en las que a mis compañeros los sacaba de la partida a mitad de ella. Y el juego era tan injusto que aún así te quitaban puntos. Pues como saben, en arenas uno menos es prácticamente la derrota. Ranked en sí, si lo ves de una manera más crítica, no vale tanto la pena. Es decir, el número de horas que inviertes ya sea en el modo battle royale o como en el de arenas es absurdo y eso también se debe por las recompensas que recibes. En battle royale si llegas al rango máximo recibes una insignia, un accesorio de arma y una estela. Una simple estela es tu recompensa por tantas horas de juego. Y en arenas ni siquiera recibes de eso. Recibes un null spray, lo cual es aún peor. Pienso que el sistema de rankeds normal podría mejorar tal vez con una mejor recompensa. Algo que siempre se me ha venido a la mente serían armaduras que se la puedes poner a todas las leyendas. Eso sin duda valdría totalmente la pena y distinguirías a lo lejos que un jugador alcanzó dicho rango en la anterior temporada. Porque un null spray es algo sinceramente funesto y una estela simplemente la ves cuando estás en el cielo. En contrario al sistema de ranked en arenas deben hacer muchos cambios para que este modo funcione. Ya sé que es una tercera crítica seguida que le hago al juego pero cuando veo algo con potencial como lo es Apex no puedes conformarte con las cosas que te dan cuando sabes perfectamente que cuando los desarrolladores se lo proponen pueden hacer grandes cosas.